Más del que persevera alcanza, su esfuerzo se ve reflejado en lo que ahora representa para miles de familias. Inteligente, incomparable, líder innato, inigualable, padre, amigo y hermano, Dios siga bendiciendo su vida. Liderar es dejar huellas que marcan el camino de una generación donde sus pasos son ejemplos de perseverancia, sacrificio y valentía. Amor, prosperidad y salud son nuestros deseos para usted en este día de su cumpleaños. Que Dios le conceda muchos años más de vida y mil bendiciones. Gratitud a Dios por tener a personas como usted en este mundo. Su apoyo, motivación y confianza han sido clave para ayudarnos a ser cada día mejor. Respetable ingeniero Pedro Quipo, ríe, vive, ama. Regocíjate en el Señor y Él te concederá todos los deseos de tu corazón. Original, porque entre millones de personas en el mundo, recuerde que usted es único, auténtico, inalcanzable, brillante, emprendedor. Nadie tiene su sonrisa, su mirada, sus ojos, su personalidad. Por eso nunca deje que nadie apague su voz. Porque donde hay ideas, hay sueños. Y donde hay sueños, hay grandes proyectos que deben cumplirse. Recuerde que Dios está contigo desde siempre y hasta siempre. La Agencia 19 desde la ciudad más dulce del Ecuador, Milagro, les deseamos un... ¡Feliz día! En este día de tu cumpleaños, en este día de lo de alegría, todos tus hermanos te felicitamos y te deseamos que Dios te bendiga. ¡Que seas muy feliz en el Señor, en el Señor, que seas muy feliz en el Señor, en el Señor, y que siempre te encuentres alabando. Y también glorificando a aquel que vive y en la cruz murió. ¡Aquel que vive y en la cruz murió! ¡Que viva el cumpleañero! ¡Que viva el cumpleañero!